Yo uso mi vida y otro que era su Porque con la mente no se gana nada Yo uso mi vida y otro que era su Porque con la mente no se gana nada Soy como mi soy mi mamá y otro que a mi me gusta Que la gente critique mi vida desordenada Soy como mi soy mi mamá y otro que a mi me gusta Que la gente critique mi vida desordenada Y así es como vivo yo contento, alegre y feliz Haciendo besos de amor a la que me gusta a mi Y así es como vivo yo, y así es como vivo yo Cantando, gozando, barrandeando y mujereando Bailando, gozando, barrandeando y mujereando ¡Eeey! ¡Eee! Música ¡Aichara! ¡Ey! ¡Molleros! 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 ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!